Los cultivos de flor de cempasúchil y manita de león cada vez son más escasos. La gente ya no acostumbra a adornar los sepulcros de sus difuntos con estas dos flores tradicionales para la celebración del Día de Muertos. Anteriormente por la carretera era común ver las flores tan vistosas por su color. Ahora son pocas las personas que dedican al menos tres meses de su tiempo en cultivarlas y procurar cuidarlas. La gente ya no quiere la flor de cempasúchil ni tampoco la manita de león. Y esto en que se ve reflejado, en que cada vez son más escasos los cultivos de estas dos flores. Se ha perdido la tradición y esto porque la gente o la mayoría prefiere comprar o consumir otro tipo de flor aunque les resulte más costosa. Como el caso de José Cruz que inició con los cultivos hace cuatro años. Actualmente siembra cuatro mil matas de manita de león y dos mil de flor de cempasúchil. Pues yo no había sembrado y no me había dedicado a esto, pero otro señor que aquí me acompaña a veces que ahorita no está, fue el que empezó a hacer esto, a sembrar esto. Y pues él ya no quiso sembrar y pues yo lo seguí sembrando, pero nada más que, pues nada más este, pues para las pocas personas que vienen, ya casi no viene mucha gente. ¿Ya no se vende igual? No se vende igual y más que nada pues como la quiero nomás como para mi gente. Ajá. Prácticamente el cultivo de ambas flores es para consumo local, para José y su familia, en algunas ocasiones para los conocidos, debido a que las ventas han bajado en los últimos años. Ya casi nadie quiere estas especies. Acostumbo así, pero pues como le vuelvo a decir, pues esta es la misma gente de hoy, ya la gente que va pasando, las otras generaciones, pues ya hay muy poca en este tiempo, ya no, ya no lo acostumbran. Ya están ellas mismas, uno mismo está perdiendo ya la tradición y por eso pues en los altares, pues sí, yo no acostumbro mucho ir a los panteones, pero no sé cómo, cómo, qué tanta flor de esta de manita, de león, de cimpasuchi, de nube, hay gas, no sé, no sé decirle. El pequeño cultivo está ubicado a un costado de la carretera federal 45, adelante de Baltierrilla. El campesino comienza con el corte a partir de la celebración, aunque el gusto por estas flores se vaya perdiendo. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.